Fisión, 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 fisión Fisión, fisión, fisión señores Fisión, 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 fisión Fisión, 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 fisión Estas son algunas de las carnadas que vamos a estar usando hoy amigos Fisión, 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 fisión Mis amigos ya volvemos, miren el broski en la acción Fisión, primer pes Broski cuéntanos que está la pelea Intensa Bien broski No, 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 no eso ahí está amigos le vamos a tomar una rápida medida y la vamos a liberar miren nada más ese estómago miren nada más 44 pulgadas porque la cola no está bien extendida 44, un pez super sano gigante, ahí está el broski que tal mi broski valió la pena vamos a liberarla agarra la fuerte de la boca y mantén el agua un ratito para que le entre el agua en sus guíos y revívela un rato eso, bien, perfecto muévela de un lado a otro eso, eso quieto, ahí sí cuando esté lista y si no, dale un empujoncito ya después, muevela más ready, ready thank you que chula nada, mi gente ahí está el broski primero en el bote, papá vamos por más vamos, vamos, vamos vamos, vamos, vamos bromo bromo ah, 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 ah no, no, no ya está, ya está ejemplo vlie, vlie ah, ah no, 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 no. Vamos señores, tremenda vaca Eso, eso, eso Ahí está amigos Ahí está chicos Vamos a liberarla 44 pulgadas amigos 44 pulgadas igual que la otra señores Trabajo en equipo, vamos por más Vamos primo Vamos, ya la tienes Cuando esté cerca me das la caña y jala el líder Todo está bajo control Dale otro Dale otro Uno más Uno más Échamela ahora sí Échame la caña Échame la caña Jala el líder Jala el lure De la cabeza De la cabeza agarra el jig Ahí está amigos Qué primo Cuidado ahí Cuidado primo Agáchate si quieres Ahí está amigos Fijón amigos Fijón, Fijón Uno más Ahí el broski con todos los poderes Bajito por el capi Fijón, Fijón 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 ¡Gracias! Ahí está Ahí está Vamos a tomarle una rápida medida Y ya regresamos Ah si, estaba cerca de 40 pulgadas Si quieres liberarla de una vez Mario, la libero yo Si quieres liberarla de una vez Mario, la libero yo Ahí te fue Estaba bien lista Ahí está amigos Amigos Una vaca más Después de la última captura Pasaron como un minuto quizás Agarra el líder Y luego agarras el El lure Y la vaca también Agarra el cheek De la mera cabeza Eso Y también agarra el pescado de la boca Eso, ahí Vamos Eso Eso, eso ¿La tienes? Vamos Drossky Vamos Drossky No señores No manches son Está gigante señores Capi Y este Si es De una vez una Cargala Ambrusky Si Ok amigos Listo para liberar esta vaca Vamos Vamos Preciosa Vamos Bien 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 Fijón 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 Uno más Ya te los voy a mover No No Creo que está grande Arrímala a este lado A ver esta Es más Mejor hay que asegurarla Ahorita Ahorita enredamos esto Si Ahí viene Ahí viene Ok Ok Que bien que pelea Tiene una línea bien cerca Vamos con ese nur Ay Tranquila 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 Ahí está Vamos a tomar una pequeña medida Rapidito Para liberarla ¿Vas a tomarte foto primo? O bueno Vamos a regresar ahorita No Una rápida medida Tiene como Ahí tiene 35 Más la cola Que está Así Tiene como unas 36 pulgadas ¿Qué hacemos? ¿La liberamos? Ok Vamos a liberarla Amigos Vamos a ¿A cuál? ¿36 ¿Durá? ¿La tienes? ¿La tienes? 36 pulgadas Vamos a liberarla Vale su tiempo Vamos bonita ¿Qué? ¿Los ¿Tú? ¿Los Pienso? ¿Le ¿Los ¿No? Gracias por ver el video.